Hola, recibo un cordial saludo por parte de Hikevision LATAM. En este video vamos a apreciar como podemos registrar una clave nuevamente cuando nuestros equipos se han bloqueado o hemos olvidado la clave para ingresar. Es importante que estas claves se hagan a través de Guide File, que es una de las herramientas que vamos a usar en este video para enseñarles cómo solicitarlo y cómo configurarlo. Como se dan cuenta, estamos ingresando una clave bastante fuerte en este tema de seguridad. Estamos ingresando una letra mayúscula, algunos caracteres en letra minúscula y adicional hemos colocado un número que nos permite tener una clave mucho más fuerte en temas de seguridad. Una vez que recibimos la clave, entregamos dos veces, le damos OK y vamos a encontrar un primer diálogo donde nos dice que si queremos exportar el archivo Guide para futuras reconfiguraciones, le podemos decir que sí. Y una vez tenemos una USB conectada al grabador, podemos exportar este archivo. Es importante que lo reconozcamos, cuál es el archivo que estamos exportando. Pero si la configuración no se hizo inicialmente cuando el equipo fue activado, ingresamos a Usuarios, vamos a editar el usuario, asignamos los valores que tengan este dispositivo en su defecto, la clave. Ya sabemos el administrador y estamos ingresando la clave que como ustedes se dieron cuenta, lo ingresamos al inicio. Alguna palabra mayúscula, unas letras en minúscula y un número. Ingresamos los valores y una vez los tenemos, podemos exportar el archivo Guide que nos va a permitir generar una clave cuando olvidemos esta. Conectamos la USB y exportamos el archivo. Esta es la manera como nosotros lo hacemos. Y acá es como podemos ingresarlo olvidando clave, conectando la USB al equipo y importando este archivo que exportamos una vez fue creado. Nuevamente podemos ingresar valores que tengan características bastante fuertes. Podemos darle clic en el ojo para saber qué clave estamos ingresando y no tener problemas en un futuro cuando tengamos que ponerlo en el siguiente renglón. Recuerden, es importante tener una clave fuerte que nos permita tener unos estándares de seguridad bastante altos. Ingresamos los valores. Los tenemos que confirmar en un segundo renglón. Tenemos que confirmar los valores y ya con esta función vamos a poder generar una nueva clave para nuestros equipos y evitar la solicitud que tengamos que hacer al distribuidor o hacerlo a través de otra herramienta. Como bien lo saben, estas son las herramientas que le permite hoy en día High Vision poder tener para hacer la solicitud de claves. Muchas gracias. 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 Gracias.